Hola a todos, aquí es Chico Black y hoy les traigo un nuevo video de The Walking Dead En este video vamos a hablar sobre, como ya pueden ver en el título y en el miniatura El personaje de Eugene, ya que hay mucha gente que está diciendo que Eugene es un personaje un tanto inútil Porque tiene características de una persona un tanto ridícula Y de hecho lo toman de una forma muy chistosa y un tanto inútil al personaje en la serie de televisión Como ya podemos ver en el capítulo número 1 Y básicamente siempre dice cosas que son graciosas Habla muchas cosas en general Y pues la gente piensa de que el personaje es inútil porque no sabe defenderse Y porque básicamente no sabe defenderse, ya está No sabe manejar armas, ni manejar ningún tipo de arma blanca, ni de pistola, ni ametralladora, nada Antes de empezar con el video tengo que aclarar que en este video hablan de spoilers del cómic de The Walking Dead Como algunas muertes muy impactantes que cambian al personaje de Eugene Así que si están leyendo el cómic y no quieren saber nada de lo que va a pasar Les recomiendo dejar de ver el video y de cerrarlo básicamente, perdón que me trago Asimismo también habrán posibles spoilers de la serie de televisión Ya que si lo que digo en este video es cierto, podría contar como spoiler Pero nada, que normalmente suelen cambiar muchas cosas del cómic a la serie Así que puede que lo que diga, mejor dicho, no pase 100% en la serie de televisión Como siempre pasaba en The Walking Dead Algo que siempre noto en todos los comentarios de todos los capítulos donde sale Eugene Es que mucha gente va diciendo de que Eugene es un personaje de relleno Que es completamente inútil y que no debería estar vivo en la serie Ya que es muy malo para defenderse a sí mismo Que no sabe usar armas, solamente como dije anteriormente Y es muy miedoso y en general tiene rasgos de una persona ridícula Llegando a ser tratada por los mismos productores de la serie como alguien cómico Y a la vez inútil Pero estas personas ignoran que Eugene tiene una de las características más difíciles de encontrar En una persona en un apocalipsis zombie Como es la inteligencia Y es que a medida que el mundo se vaya adentrando más y más en el apocalipsis zombie Las personas más inteligentes comenzarán a morir Porque son por lo general las más débiles y las que no se saben defender Y esa inteligencia es la que ha hecho que nuestra sociedad Esté como esté en la actualidad Y que no habíamos como cavernícolas metidos en cuevas Como vivo yo Con el tiempo, como nos muestra The Walking Dead Las personas comenzarán a construir refugios Como Alexandria, como Hilltop, como El Reino, como Los Salvadores, cualquiera Siempre construyen refugios Y comunidades lejos de la ciudad Evidentemente porque la ciudad es un peligro Hay muchos caminantes ahí Con muros y con una forma de vivir autosustentable Como ya dije Alexandria Sin depender de la electricidad o de combustibles fósiles Pero el gran problema que se presenta En el intento de la reconstrucción de la sociedad Es la inteligencia Y más específicamente en el intento de recuperar las tecnologías Que dan forma a nuestro modo de vida Es aquí donde entran las personas como Eugene Porque para este punto del apocalipsis zombie Pero a este punto ya ha adentrado unos dos años más o menos en todo el tema del apocalipsis Habrá muy pocas personas como él A lo que me refiero es que en el inicio de todo el problema Las personas con cualidades fuertes y rudas son quienes van sobreviviendo Mientras quienes no tienen esa destreza Mientras quienes no saben luchar o defenderse Van muriendo, básicamente, poco a poco van muriendo la gente más inteligente Por ejemplo, en este punto Los personajes miedosos, se podría decir de la serie Están vivos por milagro Todos los alesandrinos no saben defenderse muy bien Pero están vivos porque tienen una comunidad con muros Básicamente, esta comunidad lo mantiene vivos Y es por eso que ahora están con nosotros Y hacemos un conteo en el grupo de Rick Mismamente, hay muchos más personajes fuertes que inteligentes Rick, Abraham, Darren, Michonne, Carol Son algunos ejemplos de los personajes muy fuertes Mientras tanto, de los personajes débiles Solo quedan vivos Eugene y el padre Gabriel Bueno, el padre Gabriel estalló porque se escondió en la iglesia Y Eugene, ¿por qué tuvo a Abraham para defenderlo? Porque al no saber defenderse Obviamente, es más probable que mueran Y necesitan la protección de alguien Que sea más fuerte que ellos Para que los defiendan Pues básicamente, para que no se lo coman Como pasó con Eugene y Abraham en la quinta temporada Y como ya dije La utilidad de Eugene, en general, es esta Él tiene la labor de reconstruir el mundo que una vez fue Pero ahora vamos a hablar del papel que toma Eugene en los cómics Hasta el número 150 Que fue el último que se publicó No voy a hablar del inicio de Eugene Ni cómo se nos fue presentado Ya que eso ya pasó Y todos sabemos la historia Que en general es igual en la serie y en el cómic De lo que voy a hablar Es de la importancia de Eugene A lo largo de la muerte de Abraham Comencemos Luego de los acontecimientos de No Way Out En donde una gran cantidad de zombies Atacan a Alexandria Como ya vimos en el final De la primera mitad de la segunda temporada Eugene se dio cuenta De que podía colaborar con la comunidad Pues en el cómic Es aquí donde ayudó a los demás Alexandrinos a proteger su pueblo Es aquí en donde ese personaje comenzó a tomar importancia Puede ser la aniquilación de toda la horda Ayudó a Rick y a la comunidad en general A conseguir recursos Y a tener métodos más efectivos Para eliminar a los caminantes alrededor de la comunidad Pero no es hasta el volumen de Something to Fear Que es donde aparece Negan Que Eugene descubrió verdaderamente que valía mucho Se dio cuenta que en las afueras de Alexandria Podría haber alguna máquina para fabricar balas básicamente Y así ayudar a la zona segura En su problema de la falta de munición Es aquí en donde él y Abraham salen de la comunidad En busca de esta máquina Pero son emboscados por Dwight Que mata a Abraham disparándole con su ballesta en la cabeza Es en este momento Donde el personaje de Eugene tomó un impulso tremendo Pues al haber muerto su mejor amigo Abraham Que siempre lo defendió Decidió no rendirse en la búsqueda de la máquina Para fabricar balas Hasta que por fin la encontró Fue en este preciso momento Donde Eugene se volvió una parte importantísima de la historia Para que las comunidades puedan ganar la guerra contra Negan Pues sin él y sin sus balas Habría sido imposible para el grupo de Rick Y para todas las comunidades Hilton para Alexandria y Reino Ganar a los salvadores Que como sabemos tiene una gran cantidad de armas Muchas motos Muchos autos Muchas cosas en general Están muy bien armados Dicho todo esto Esa es la importancia que tiene Eugene En los cómics de The Walking Dead Básicamente es por esto que Pienso de que Eugene es un personaje muy importante Para el transcurso de toda la serie Ya que va a tener mucho desarrollo En la temporada número 7 Si creo que sería 7 y 8 Todo el tema de la guerra contra Negan Es el apogeo de Eugene Incluso hasta ahora en el cómic número 950 Que ya pasó todo el tema de Negan Ya está en la cárcel Eugene sigue tomando importancia Y básicamente por todo el tema del teléfono Todo el tema de la radio Está que está reparando No sé qué va a ir a pasar ahí Pero Eugene aún así A pesar de que no De que no sepa defenderse A pesar de que ya acabó toda la guerra Sigue siendo importante Porque la verdad es que su habilidad Su característica principal Que es la inteligencia Le sirve de muchísimo A toda la comunidad A Rick A todo el grupo le sirve Genial Para mí Eugene es un personaje Que me gusta mucho La verdad me encantaría Que a lo largo de la serie Le den más importancia Y que pues lo traten Como lo trataron en el cómic Porque en el cómic Eugene es un personaje Muy muy bueno Y no es tan cómico Como en la serie Pero ojalá que lo traten igual Ojalá que sea cómico Y sea útil Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Si es así por favor No olviden dejarme un me gusta Ya saben que eso me dirá muchísimo Como siempre digo Pueden dejarme sus comentarios Sobre qué piensan de Eugene Pueden decirme Si es que va a ser tratado igual En la serie O como lo trataron en el cómic O no Pueden darme sus comentarios Son libres de opinar En la descripción Bueno en la descripción En los comentarios Perdón que me Me da un embrullo mental Un saludo a Fabio Guterres Joaquín Gamer YT Que supongo que es YouTube A Rebeca Montelongo Y a Luis Ventura Como siempre les digo Pueden suscribirse al canal Para ver muchos videos Soy Joaquín de Español Aquí Chico Black Y que tengan un buen día Chico Black 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 Chico Black